Manual básico para una correcta utilización de la biblioteca digital en inglés Bienvenido a tu biblioteca digital de la Universidad Modelo Funciona en todos los dispositivos, tablets, computadoras, smartphones y laptops Es muy fácil su acceso, solo tienes que ingresar a tu navegador con la dirección www.bibliotecamodelo.com.mx y seguir los siguientes pasos Paso 1. Una vez que hayas ingresado, podrás visualizar el portal de tu biblioteca digital Paso 2. Deberás ingresar a tu biblioteca digital con tu número de matrícula en nombre de usuario En contraseña, deberás nuevamente ingresar tu matrícula Paso 3. Darás un clic para ingresar Paso 5. Dar un clic en el botón superior para que se despliegue nuestro menú Paso 6. Se muestra en nuestro menú una lista donde debemos seleccionar ingresar a la plataforma Paso 8. Selecciona tu biblioteca en inglés y dar un clic para que se muestren las colecciones Paso 9. En el metabuscador, permita recuperar los contenidos a través de autor, título o materia que ingresarás en este recuadro Paso 10. Utiliza esta herramienta para realizar tus búsquedas básica o avanzada donde podrás encontrar todos nuestros recursos electrónicos disponibles que necesites Paso 10. Ingresa el título de tu elección Ingresalo al metabuscador para que te muestren los resultados de los libros electrónicos que aparecen a continuación Se mostrará el autor, la edición, la editorial y el lenguaje También te mostrará las materias sobre el tema de interés Paso 11. En esta pantalla se muestran los resultados de nuestra búsqueda por título de fundamentos de la administración También podemos ver los datos bibliográficos relacionados con esta obra que son el autor, la edición, la editorial, el año, el lenguaje, las materias relacionadas con el tema y por último un ícono en pdf de texto completo donde podemos dar clic para que nos muestre el formato electrónico del libro Por último, el paso 12. En esta pantalla podemos ojear nuestro ebook que hemos seleccionado de acuerdo a nuestro tema de administración con las siguientes flechas También tenemos otras opciones como es añadir a la carpeta guardar páginas, enviar páginas por correo electrónico o como debemos citarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!